en Marte. Imagínate vivir en Marte y perderte de estas joyitas que usted escucha en esta sección, son las siete de la mañana y ya fue en diez minutos, en XFM 95.7. ¿Qué pasó? ¿Está feito el cafecito que? ¿Por qué es esa cara, güey? Déjame probarlo bien. ¿Ah, huele feo? No me digas, güey. Ay, güey, no huele a café. ¿Para que no? No. Híjole. Voy a darle un trago. Sí, sí, por favor. Si sigo aquí, damas y caballeros. O sea, si me siguen escuchando, todo bien. Si de repente ya no me escucho, es porque algo paso. Ok, venga. Se están grabando por si pasa algo. Huele raro, sí, güey. No, no huele a café, pues, vayan. Tampoco son oloras desagradables. Un ratón. Ay, güey, no. ¿Y sí? ¿Sabe a café? Sí. Nomás que sabes que, o sea, es que la anterior, yo lo, lo tengo, como que se me hizo muy dulce. Ya no le voy a estar explicando a usted porque le va a hacer perder mucho tiempo, pero me, ahora no, casi no había café. Ajá. Había muy, platicamos. Sí, sí, sí. Había una mirruña de café, no me he traído el. El cafecito. El cafecito bien chido y todo. O sea, había una mirruña. Entonces, me eché esa mirruña y le puse, digamos, en teoría, lo que yo entendí era proporcional de agua. Ajá. Puras patrañas, me quedó bien dulce, güey. Entonces, ahorita el problema es que, de lo dulce. Ah, por eso, güey. Ah, ok, bueno. Bueno. Me dejas más tranquilo. Ahorita yo voy a ir por el mío. Oigan, ¿qué onda con? Sí, sí, sigo oliendo. A ver, ¿qué opinan? Pregunta encuesta, sobre todo, a ver, señoritas, que tengo aquí enfrente de mí. Dale, 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 dale. Este. Quedas con un chavo para salir, ¿no? Ni siquiera a lo mejor es, oye, te invito a, a lo mejor quedaron para salir. ¿Guapo o feo? O eso no importa. No, pues un güey que a lo mejor sí, 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 tienen interés, ¿no? Ok. En, en, en salir con él. Vale. Quedan para salir. Oye, ¿qué onda? ¿Nos vemos este viernes? Simón, ¿dónde? Pues en tal lugar. Claro. ¿No? A lo mejor no utilizó, pues yo quiero pensar, a lo mejor no utilizó la palabra, oye, te invito a tal lugar, te invito a comer, te invito al cine, ¿no? Quedaron para salir nomás. Y el momento de que se le está pasando todo dar, güey, llega la cuenta, y el vato les dice, oye, ¿qué opinan ustedes? Es que yo creo que cada quien también tiene su, su propio. Sí, claro. Por eso quisiera yo yo pensar. Yo sé que el güey, a lo mejor les llamó la atención porque les gusta y les atrae de cierta forma, ¿no? Ajá. Y el vato les dijo, oye, ¿qué onda salimos? Vamos a cotorrar. Ajá. Y a la hora de la cuenta, llega y dice, ah, mira, fue mil varos, ¿qué onda, quiña y quiña? ¿Qué onda, michas? Quiño, guiño. Ajá. ¿Qué pensar? ¿Qué, qué, qué, qué piensa Fer, por ejemplo? Sí, eso es muy personal, claro. Yo creo que, o sea, externamente sería como, ok, o sea, sí me sacaría de onda, pero sería como, bueno, pero ya no sé si volvería a salir con esa persona. Ok. O si volvería a salir, si me invitara, sería como, ¿me estás invitando o cada quien va a pagar su parte? Ok. Por ahí preparada. Pero sí, no sé, o sea, como que, o sea, no lo veo mal, mitad y mitad, siempre y cuando, pues, sea un acuerdo que ya sea como de antes, ¿no? Ajá. Porque, porque a lo mejor no empleo la palabra, te invito a comer. Ajá. Ajá, a lo mejor. Dijo, vamos. Ajá, vamos. Vamos. ¿No? Pues a lo mejor y sí, o sea, no, no tendría tanto tema, pero. Porque tampoco son novios ni nada, ¿eh? Ajá, exacto. Pero sí sería como ya para las próximas y sería como yo voy a pagar mi parte o me estás invitando. Pero eso sí, por ejemplo, te desmotiva en el sentido de que güey ya no te guste, ya no te va a gustar como me gustaba antes. No, yo creo que no. ¿No? O sea, a lo mejor sí cambia mi perspectiva, pero no sé si me dejaría de gustar. ¿Pero cuál perspectiva? Pues sería como, pues a lo mejor a las siguientes y yo lo invito a salir o así, pues sí le voy a decir, ah, pues micha y micha, ¿no? O sea, como que no sé, como que sí lo vería, como que él es. O sea, pero tu problema es que en la primera cita fuera, o sea, sí, ese es tu problema. Ajá. O bueno, como tu conflicto, no problema. Ajá. Sí, o sea, sí sería como, ok. O sea, lo mejor y no lo dijo desde un principio y creo que eso es lo que me hubiera gustado más. O sea, que desde un principio se dijera, hay que salir, pero pues tú puedas su parte y yo la mismo. Ok. O sea, yo, o al menos a mí sí me gusta que seas, de que. Ok. O sea, que sea como muy directo. Oye, y cuando ya tienes novio, novio, novio formal. Ajá. Eh, ¿comparten gastos o? Sí, o no sé, por ejemplo, si vamos a comer. No, compartimos todo, dice. ¿Ah, sí? No. Todo. No sabes. Saliva, todo. Sí. No, o sea, por ejemplo, si salimos, es como, ok, a lo mejor él paga la comida y si ponle tú que también ese mismo día vamos a ir al cine, pues yo pago las entradas. Ok. O así, o sea, como que. Ah, ok, ok. O sea, no es como. Está chido. Exactamente a la mitad, pero sí es de que igual y tú si ya pagaste la comida. Sí, claro, el problema fue la primera cita. Si no vamos a cobrarte treinta y tres punto treinta. Ajá, exacto, ¿no? Sí, 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 claro. Ajá. No, no, yo gasté quinientos veinticinco pesos de la comida. Ajá. Tienes que gastar tú lo mismo ahí en el cine. Ajá. Ajá. O por ejemplo. Pero los boletos son más baratos. No, no. No. Uy, a ver con qué completas, mija. Sí. No, no. No, y es que güey sí conozco. Sí, es que sí hay. Sí, sí. Conozco, sí, conozco esa gente. O por ejemplo, yo ahorita que tengo coche, o sea, sí es de que a lo mejor él paga la comida, pero pues yo nos muevo, o sea, yo con mi coche vamos y todo. Claro, claro. Válido, válido. Bien, bien, bien. Conozco la historia de una ida al cine. Ajá. No es mía, ¿eh? Eso sí, tengo nombres y todo. Ajá. Pense que es un no, porque si no. ¿Conozco? El primo. Sí, conoces. Ok. Sí, claro que conoces. A ver, a ver, cuántas. Este, bueno, van al cine. Ajá. Y creo que ya, no sé si ya andaba, o andaba ahí pretendiendo. Cortejándola, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces van al cine y todo el rollo. Ay, como que se me antojó, dice el vato, como que se me antojaron unos nachos. Unos nachos. Ok, claro. Qué rico. Sí, sí, sí. El vato va, se compra unos nachos. Va dulcería por sus nachos. Regresa a la sala. Ajá. Se sienta y pone los nachos de su lado, así como son mis nachos, güey. Se me antojaron a mí, ¿no? Son mis nachos, güey. O sea, de no darle, güey. Neta. O sea, de no, de. Los nachos, güey. Son mis burbujas, dices, ¿no? Sí, güey. Sí. No manches. Sí. Y la chava así como de. O sea, pero aparte miserable, güey, pero no manches, güey, cómprale un dulcecito. Es un detalle, güey, o sea, no tienen. Ah, pero no habían comprado nada más que nada más los nachos. Nada, güey. O sea, no le dijo, oye, ¿no quieres un refresquito? ¿No quieres un alguito? Nada, güey, nada. No quieres cien gramos de mango enchilado, güey. Nada de atención en nada, güey, ¿no? No es cortesía, o sea, no es de rol, es de cortesía, no manches. ¿No quieres que que metamos unos hot nuts? Claro. ¿No? Ya si no vas a gastar en la dulcería, ¿no? No quieres, sí, sí, sí. Sí, sí, o mínimo, y te invito un nachito. Claro. No quieres un nacho, hasta le dices, ¿no quieres un nacho? Pero ya no quedaste mal, ¿no? No. No me estés quitando el queso. Pero sin quesito, por favor. Sí. Y tampoco agarras jalapeñas porque si no se macaban. Es más. Están perfectamente calculados, ¿no? Sí, yo sí soy a esos de los que calcula eso. Güey, yo nunca he podido calcular, yo siempre tengo que pagar el queso extra, güey. Para mí comprar uno de queso no, no es suficiente. No. Tienen muchos nachos, tienen que ser dos, sí o sí, no. Tienen que ser dos, estoy de acuerdo. Sí. Cosas que son tips. Sí, son tips. Pues resulta que esta señora, ¿a qué va todo esto? Porque esta señora salió a cenar con un pretendiente, digamos, entre comillas, y bueno, se molestó cuando este caballero le propuso dividir la cuenta. Ok. Y ella respondió indignada, güey, yo valgo más que eso. A mí siempre me pagan todos los servicios y todo lo que consumo. Es una señora ya que te gusta, cincuentona más o menos, este, que se conserva muy bien la señora, entonces yo creo que está acostumbrada, pues, a esta parte donde, pues, siempre el caballero, pues, quiere quedar bien porque la señora la verdad es que, pues, no se ve de la edad que 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 tiene, la verdad, y se ve muy bien la señora. Sí. Sí. Entonces, yo creo que, pues, sí está muy acostumbrada a eso, ¿no? A que siempre le inviten todo, la traté muy bien y todo muy bien, válido. Pero este güey, ¿no? En particular, ¿no? Y, pues, salió a despepitar en contra de él. Vamos a escuchar lo que dice la señora. Híjole, canalitos, que como la limpia. Mira esto como estoy. ¿Sabes por qué? Porque un caballero insistió tanto en salir y hoy me tomé yo el tiempo para salir con esa persona. Y mira lo que me hizo. Después que estamos tomando, todo rico, me llevó a un sitio muy bonito, hablando. De paso, el coche sucio sin limpiar cuando me fue a buscar a casa. Eso ya no manches. Y mira esto, pretendió de que yo pagara la mitad de lo que habíamos consumido. Pues, no, amiga, me vine y le dejé plumero. ¿Por qué no? Porque esta mujer que está aquí, vale, y a ella le pagan todos los servicios y todo lo que consume. No voy a pagarle a nadie. Aprendan, amiga. Entonces lo dejé y me vine, por eso me quedé sola, y me voy a quedar sola. Mira cómo. Bueno, ya lo sabe, está bien. Ya está, se suma out, ¿no? No, pero. ¿Y aquí está mujer? Sí, sí, sí. Miren, el polvo no lo sabe, ya lo sabe, ¿no? Ella sabe lo que quiere y es uno negociable, a mí vas a invitarme, pagas todo. Está bien. ¿De acuerdo? Sí. La otra persona o no, esa es una postura completamente distinta. Claro. Y su postura, justo puede decir, ay, no, estamos en pleno dos mil veinticuatro, no. Está bien, pero es su postura y es claro. Y es su decisión, es dejarla en paz, ¿no? Y aquí se voy a enfermar y le mando un abrazo. Dice, cuando es cortejo, cuando es cortejo, por cortejo, obvio hay que pagar, ya después puede ser diferente. Pues puede ser, digo. Puede ser, pero si quieres hacer tu primera cita. Las necesidades no necesariamente es así, a lo mejor. Claro. Hay una persona que esté buscando justo lo recíproco, o sea, es que no, es muy subjetivo. Pero también la cultura y demás, ¿no? Dependen muchas cosas, ¿no? A lo mejor vayas a. Si estás cortejando a fuerza, tienes que pagar, no es cierto, ¿por qué? No, 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 no a fuerza. No es cierto. No a fuerza, pero a lo mejor yo, yo, yo hablo por mí. A lo exactamente. Si yo invito una chava que me guste, quiero salir con ella y que. A lo mejor es una muestra de esfuerzo. Claro. De muestra de interés. Sí, también. Puede ser, cada quien lo considera como puede, pero sí, voltear y decir así como que ah, no, pues no, pues así que. Sí, sí. Mientras aclaro todo, bien lo dijo Fer, bien lo dice la vieja esta de acá, este, ¿y todo? No, 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 ustedes no, acá la la del video, pues, no, no, no. La vieja está acá que nos graba. No, 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 jamás en la vida. Le pasa, ¿no? No, no, no. Este. Pues directo, ya. A ver, ¿no? Llámame lo que quieras, si quieres anticuado, si quieres anticuada, si quieres esto, si quieres el otro, pero a mí es así. Ah, bueno, pues, que te vaya muy bien. Pero aparte de una señora de esta, de esta edad, ¿qué edad le calculas, güey? Sí, yo creo que, yo creo que no lleguen en los cincuenta, ¿eh? Yo creo que sí, güey. No, no, no. Ve la cara. No, se ve recorridita, pero no, no creo que llegue a los cincuenta. No. ¿No? No. Bueno, yo quisiera pensar que una persona ya de esa edad. Ponle tostón. Güey, si yo a mi edad lo hago, güey, yo quiero pensar que cuando tenga esa edad, güey, ese es mucho más tajante y franco, güey, yo sé perfectamente lo que quiero y lo que no. Una señora de esta sí dice, oye, a ver, mi amor, si salimos, pero qué onda, ¿cómo va a ser la movida? ¿No? Yo creo que sería así, güey, con esos kiwis que tiene la señora. Pues sí. ¿No? ¿Cómo va a ser la movida, mi negro? Ahora subir la historia a TikTok, pues tampoco te marca como que digas, ay, no, hombre, qué señora tan madura, ¿no? Ah, no, no, por supuesto que no, güey, ¿no? Por supuesto que no. Sí, quiere llamar la atención, es que es que ahí se, ahí va el ego, porque vienen los comentarios después de los güeyes que les cortejan, pero claro, güey, por eso sube esos videos. No, y es que yo no sé con quién sale, mamita, si yo te pagaría, te bajaría el cielo, la luna y las estrellas, ¿no? Claro. No, que dame, a mí, a mí porque no me has dado la oportunidad, yo te invitaría lo que quiera, mi negra, ¿no? No sé, seguro, los comentarios que obviamente te llenan el ego. Claro, claro. Pues sí. A ver, comentarios. Marcianos, mi muy de opinión, la mayoría de las mujeres quieren igualdad, pero solo cuando les conviene, y si hay algo en lo que no les conviene, ahí sí no quieren y no piden igualdad. No, no me parece que sea por ahí. Estamos en dos mil veinticuatro, la mujer ya trabaja y gana muy bien a veces, mucho más que muchos de nosotros, pero aún así, ven mal pagar cincuenta, cincuenta, no todas. Eso a veces es como le pegan el ego al hombre, ¿no? Que su mujer gane más que ellos. Pues es que es el rol del de la masculinidad. A cada quien. Masturidad frágil. Cada quien fue criado de alguna manera, cada quien viene de una familia, cada quien vive en un contexto diferente y cada quien tiene un un modelo de masculinidad determinado. Claro. Depende saber si eso es correcto o es incorrecto, me hace daño, hago daño, y entonces ya trabajo para romper esos modelos que son dañinos y son tóxicos para ti y para los demás. Claro. Más rápido no se puede explicar, ¿no? Cien por ciento. Este, si se la quiere ligar, pues hay que quedar bien. Pero si no, es de amigos y cada quien lo suyo. Exacto, esa edad es de qué onda, solo quiere decir a comer o qué sigue después. Pero por qué, es que en qué momento dice, dice uno que para ligar, ah, pues sí paga. ¿Por qué? Sí, sí, es que no, bueno, es que no hay nada escrito. Yo entiendo todo, ¿eh? Son reglas que no están escritas, ¿no? Pues es que son reglas que uno se pone. Que uno se pone. Que nos han puesto. Y que a lo mejor yo traigo, pero justamente la persona para que salgo no las traigo. Sí, a ti entiendo, claro. No, es que yo también las traigo, por eso digo, o sea, pero ¿por qué? Sí, a lo mejor llega la hora de la cuenta y en automático ves que la señora ahí te dice, o sea. O sea, carnal, yo pago la mitad. A ver, entonces, a ver, si está llegando. Yo no me negaría. Si está llegando una chava y te quiere ligar, entonces ella tiene que pagar porque te quiere ligar. Es lo mismo, ya viste. Ajá, justo. Es lo mismo, claro. Oye, te invito a salir, este, Gazú. Entonces, tú te vas a ser bien menso, ¿no? Tú me invitaste a salir. Claro. A ver, págale. Sí, sí. Se hace lo mismo, ¿no? Pones tus lentes y grabas un TikTok. Ajá. Oye, Marcianos, la mujer está diseñada, para empezar ya entramos mal, o sea, esa, está diseñada, ¿de qué? ¿Quién? A ver, a ver, a ver, si me interesa. Para ser consentida. Ok. Si el hombre invita, por ley el paga, saludos. La mujer está diseñada para ser consentida. Híjole, mano. Ay, que trabajar en eso. Creo que en su cabeza sonó mejor, güey. Hay que trabajar en eso, carnal. Quiero pensar que en su cabeza sonó mejor. Con mucho respeto, pero sí, no, no, no. Híjole. Quiero pensar que sonó mejor en su cabeza. Eh, si le estás invitando, debes pagar. Si es salida de mutuo acuerdo, es entendiste pagar cada quien lo suyo. Ok. Dice, ¿qué? ¿Qué? A menos que vaya a ser el postre. No, sí, me queda claro que es que ese es el problema, sí, o sea, sí, 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 sí. Hablando se entiende la gente, solo es cuestión de ponerse de acuerdo. Sí, es chido, claro. Eso está bueno. Solo que vaya a ser el postre, ¿qué les pasa? ¿Qué dice acá? Antes de que me casara, mi actual esposa me dijo, oye, fíjate que este, quiero ir a tal lado, y yo le dije, es que, ¿sabes qué? La verdad es que en esta ocasión no tengo dinero. O sea, no te preocupes, yo te invito. Y efectivamente yo invito. De hecho, o sea, creo que debe uno de ser claro a la hora de de. Claro. Perdón. Y la persona invitada debe de ser claro en que pues a lo mejor está esperando que la inviten, ¿no? Porque no tienes dinero o o sabes qué, voy limitado y que te digan, ay, es una sorpresa, oye, mejor dime por qué ando limitado de efectivo, o algo así por el estilo. Hablando se entiende la gente. Sí, estoy perdón, claro. De que te guste y de que quieras y que lo que sea, pero otra cosa es lo que se tiene que pagar, ¿eh? O sea, ahí tienen que tener en cuenta esos detalles. Creo que no había saludado. Muy buenos días, Marcelo. Gracias, cara. Dice, a mí no me ha gustado que paguen todo ello. Siempre ha sido mitad y mitad o ponernos de acuerdo en que paga uno o que paga el otro. A mí sí me resulta incómodo el que te paguen todo. Y a veces es también incómodo el estar pagando todo. Sí, sí, sí. Si de vez en cuando dejarnos consentir o cuando nosotros podemos, pues igual consentirlo, pues es que sí. Es que es que es súper padre, ¿no? Digo, como hombres, la verdad es que. Pero es que depende mucho de las creencias de cada quien. Pero por ejemplo, a lo mejor el hombre que se ha acostumbrado a ser proveedor, ¿no? Cuando recibe un detalle de su pareja de ese tipo, no tiene ni idea lo que significa para esa persona. Sí. Se los puedo jurar que le van a hacer el día. Lo que pasa es que. Así sea lo más mínimo del mundo. Lo que pasa es que ese es, es que sí, es un tema muy, muy, muy. Así hayas tú pagado una cuenta de cuatro mil pesos en un lugar, güey. Sí. Si la otra persona dice, ay, te invito una crepita, un postrecito. Oye, te cuento una historia que a mí me pasó. Te hacen el güey más feliz. A mí, ¿eh? Este me pasó a mí. Ni un peso, güey. Ni uno. Ya, te estoy hablando también de hace muchos años. Ni un peso tenía yo. Esa ya creo que ya te la he contado esta historia. Sí, sí, ya me he contado. Pero esta historia, de verdad, que anótele porque yo volteé, dije, oye, güey, ¿por qué tienes que cargar con ese tipo de peso, güey? Ajá, sí, sí. O sea, como hombre, ¿por qué tienes que cargar con ese tipo de peso? Está bien cañón, güey, sí, 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 está bien cañón. O sea, ¿en qué momento uno volteó? Y exacto, estoy obligado, obligado, obligado a eso. Sí, no, no, no. Ojo. Bueno, pues yo trabajaba mis pininos, güey, unos pesitos que ganaba penas ahí, va, pues uno está ahí, va chambeándole, güey, y entonces, ese día, que unas crepas, ahorita que dijiste que me acordé, dije, güey, ¿sabés, güey? ¿Recuerdas de Vietnam te llegaron? Las crepas, sí, ya sí. Todo el trauma, así el ojo brincando, así, luchado, güey. Este, se antojaron unas crepitas. Ajá. Y entonces le digo a la muchacha, le digo, sí, se me antojaron también a mí, vamos. Y pues yo confiado en que tenía, pues no sé, güey, cien pesos, ciento cincuenta pesos ahí en la cuenta, ¿no? Y que llego, no tenía nada, güey. Tenía, no sé cuántos pesos tenía. No me alcanzaba para nada. 35 pesos. Para nada. Ajá. Nada. Nada es nada. Ajá. Y entonces llegando, pues con, o sea, yo ya de entrada ya me dio una vergüenza horrible, güey. Pero ya venías a invitar otra cosa. No, bueno, siempre. Ajá. O sea, yo siempre, 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 siempre. Siempre. ¿Siempre? Siempre. A donde fuera, lo que fuera, como fuera. No, pero yo hablo de ese día. Hablo de ese día. ¿Ya venías de otra cosa? No me acuerdo, no me acuerdo. O sea, de ya haber comido y la crepita del posto. No más me acuerdo de la escena traumática. Ok. Y luego. Trauma. Estabas en la, en la crepería. Ya estaba en la crepería y pues obviamente antes de pedir, pues sí, le dije, ching. Y sí, le dije, ¿sabes qué? No tengo ni un quinto. Y que se me enojan, güey. No mames. Y que me la hacen de tos, güey. Y no sabes de verdad qué mal me sentí porque fue como viejo estúpido, ¿no? Es como. Pues sí, sí. Ajá. O sea, de verdad que sí. O sea, yo sí me sentí muy mal, güey, porque dije, güey, perdón, perdón por no tener lana, güey. Ajá. O sea, sí, tienes razón. Güey, qué difícil, güey. No, y como eso, esas historias, bueno. O sea, no pormigo, güey, güey. Sino en general, ¿no? O sea. Oye, ¿y seguiste con esa persona? Ah. Ja, 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 ja. Ya lo trabajamos. Sí, no, 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 yo sé, yo sé, yo sé. Ya está trabajadísimo. Yo sé, yo sé. Ya está trabajadísimo. Dice, ¿eh? Oye, yo tengo una amiga que fue todo al revés. Ella, ella ganaba bien y siempre quería pagar y para no hacerle cuento largo, eso afectó sus relaciones y a la fecha ella sigue sola por eso. Se van a apuntar varios ahorita, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A ver, déjame, poneme, ¿dónde están? Eh, estos son marcianazos. Buen día, yo tengo pareja desde hace un año y medio y nos hemos apoyado uno al otro. Ahorita ella no tiene empleo y yo la apoyo con despensa, a cambio, ella me da de comer. No se trata mitad de las que me da de comer, se oye raro eso, ¿no? Ajá. Eh, no se trata mitad de las cosas o en lo económico, sino el equipo que hace, si no se ve quién da más o menos. ¿Es claro? Sí, no es estar como de eso. Sí, sí, no. Ay, no, yo di más, yo di más. No, espérate, güey, o sea. Yo di más. A menos que se acostumbre y que te moleste, pues sí, expresarlo, no está mal expresar, ¿no? Yo considero que el hombre pague es una costumbre de años a la antigüita. Llevo 18 años y mi esposa cuando dice que me invita el que pague es él, a veces nos apoyamos en la cuenta, pero cuando salimos los dos, él paga al cien. Nada de pichicaterías, el hombre paga que no se pierda la costumbre. Es que también es eso, güey, o sea, también eso está mal en el discurso, güey. Son creencias. El hombre paga que no se pierda la costumbre. El lea, vea, vea, el peso de esa frase, güey. Exactamente. El hombre paga que no se pierda la costumbre. Exactamente. Exacto. Guau. O sea, el día que ese hombre que tú tienes no tenga y se pierda esa costumbre a la que tú estás acostumbrada, ese día ese güey ya no va a valer nada. No, ya no vale. Ya no vale. Qué cabrón. Marciano, si tienes la solvencia, pues págalo y listo. A veces ni siquiera es eso. Es que no. No hablamos de si puedes o no tienes. Exacto. No, no es eso, no. Yo comencé a trabajar desde la prepa y cada vez que me invitaba a mi novio a salir, yo siempre he pagado o las entradas o el consumo y hasta la fecha ya de casada sigo sin pedir el gasto. Yo siempre tenía esa duda, güey. Qué carna. De cuando te casas, güey, ¿no? A ver, ¿cómo cómo defines el gasto? Dame pa' el gasto, güey. O sea, yo es que sí depende. Yo creo que ahí te va mi. Es que ya tenemos que no sé, de volada. Si no, nos vamos a super atrasar, pero ahí te va. Yo creo que tú buscas una persona que complemente tus creencias, para bien o para mal, esté bien o esté mal, con lo que eso signifique, con el daño que pueda haber, con todo lo que eso signifique, tú vas persiguiendo ese pe. Así, tal cual, perdón que la palabra, pero así es. Sí, sí, sí. Y ahí vas, ¿no? Y entonces ya cuando te casas, ya sabes cuál es el, cómo es la dinámica, güey. Ajá. Pero de novios nunca diste gasto. A lo mejor ya te casas y, y cómo defines el yo tengo que dar esto al mes. Me da mucha risa eso del gasto. Sí. Porque uno se irá al súper como novios, lo hacían novios. No, lo que pasa es que como dicen. Y compró todo, güey, y eso es el súper y de ahí sale todo. Eso de dar el gasto, güey, yo nunca lo he entendido. O sea, cómo defines esto, güey, de dar el gasto. Es que, pues, el gasto, pues, es, es que es un gasto, pues, en conjunto. Es que depende mucho cómo se, cómo se. Ajá. Cómo se arreglen, sí. A ver, aquí se paga de luz esto, de agua tanto, güey, la la de súper tanto. El tema, pero ardiente acá de este lado, está muy interesante. Ajá. ¿Qué hacemos, güey? O sea, tenemos que irnos ya a música y vamos con marcianeras, faltan marcianás, falta un montón de cosas. Híjole, güey. ¿Quién lo seguimos tocando más adelante? O quieren aguantar las marcianeras y ahorita nos vamos con marcianazos, como quieran, ¿eh? Opine a usted, que está ardiente el tema acá, está muy, muy, muy interesante escuchar las posturas. Sí, porque sí está padre. Los comentarios. Sí. Ojo, eh, lo que usted comente público, este, para que no, no lo deje de hacer. Digo, Gazú tiene una postura, yo tengo otra, a veces coincidimos, a veces no, eso es lo padre, podemos coincidir con lo que usted piense, podemos no hacerlo. Claro. Y, pues, eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo rico. Pues sí. Muy bien. Mejor llegamos a un buen punto. Claro. No, pues no, nos vamos aquí afuera, nos agarramos a madras. Nos vemos en el Morelotes, afuera del mercado de artesanías de plata. Ya venimos, es Chayán Torero, mira, mira. 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 Ara ent me responde a und me recuerda a